Oficial, bueno pues hemos visto muy activo a la Delegación de Tránsito en cuestión de los operativos, ¿estos van a continuar o están suspendidos? No, van a continuar, van a seguir, de hecho por indicaciones del señor director, hay las indicaciones de que se van a continuar los operativos tanto en el colímetro como en el servicio público, entonces todo esto va a continuar, va a seguir, es una tarea muy extensa, tanto en operativos como motocicletas y más que nada, ahorita se ha calmado un poquillo lo de motocicletas, por el hecho de que hay varias arterias o de las calles del céntrico, más céntricas, como usted lo ha visto, levantadas, o sea están en obras y a causa de eso pues no se ha podido llevar por el simple hecho de que hemos invertido algunas calles en doble sentido y hemos tenido que estar con los compañeros, los compañeros han estado más que nada auxiliando y orientando a la gente, es por eso que se ha bajado un poquillo en las motos, pero en lo demás sí hemos estado continuando, en lo que es los colímetros, lo que es viernes y sábado de cada fin de semana, es con la intención de que se siga amenorando lo más que se pueda los hechos de tránsito. ¿Se ha notado esta disminución? Sí se han visto, sí se ha visto un poco menos, más que nada que han ocurrido algunos, pero son en las comunidades, no es dentro de aquí del cuadro, ha habido, pero ya sí es por falta mucho de parte de los conductores que no. Dentro de las críticas que se han tenido es que, bueno, pues dicen es que salimos de una fiesta y tomamos unas cubas, pero si traen conductor designado no hay problema. Ah, sí, sí, ya vienen con su conductor que no ha tomado absolutamente nada, se les deja, se les permite retirarse. El hecho es cuando vienen familias, se han detectado familias completas y el esposo o el novio o no qué sé yo, viene en estado de obviedad y dice es que nomás me tomé una, pero recordamos que el reglamento nos dice que es cero tolerancia, es cero. No de que le di un trago, le di medio trago, no, nos indica cero. ¿Cuánto vale una multita de estas para que nos demos cuenta de lo que nos podemos enfrentar? Pues es que puede, en el puro estado de obviedad son 20 días de salario mínimo, pero ya incrementa ahí si trae licencia, si no trae el vehículo en condiciones de documentación, es decir, que les falta la tarjeta, la traigan vencida, entonces ya incrementa, de ser 20 días puede llegar hasta 30 días de salario mínimo. ¿Estamos hablando ya en dinero? Un aproximado de 1.700 o hasta 2.000 pesos en el costo del estado de obviedad. Ok, perfecto, pues lo más ideal es que no se haga, ¿verdad? Pues sí, lo más recomendable es que si van a conducir que no lo hagan en estado de obviedad o ven que traigan a su conductor asignado para que él tenga más consideración, pues más que nada. ¡Gracias!